Bueno, pues en esta tarde en Noticias Teleplay nos acompaña el licenciado Iván Herrera Rosiles, director de promoción deportiva del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Y bueno, director, gracias por acompañarnos. Sabemos que nos va a platicar acerca de esta gran final de la Liga del Cambio. ¿Cuándo va a ser? ¿Quiénes van a participar? Y por supuesto, también, ¿quiénes pueden asistir a este juego? Hola, muy buenas tardes. La verdad que estoy muy emocionado. De esta histórica Liga del Cambio, la primera Liga del Cambio, va a ser este sábado, 24 de junio, en punto de las 2 de la tarde vamos a poder disfrutar de un juego de fútbol femenil de gran nivel. La verdad que participaron 83 municipios, más de 93 equipos estuvieron participando en esta primera Liga del Cambio y llegaron a los dos mejores, la solución de media y la solución de los trabajos. Oiga, ¿este encuentro pueden asistir las familias? ¿Dónde va a ser? Sí, mira, yo creo que es algo histórico también para el deporte, porque a nivel nacional nunca se habían utilizado juegos de Liga Mexicana de fútbol, estadios de Liga Mexicana de fútbol, para albergar partidos de fútbol femenil. Y como el ejemplo de hace unos meses atrás, donde tuvimos a las Amazonas contra la Natividad de Chiquilas, donde llenamos el estadio del publicano, también, porque debemos hacer lo mismo, estamos invitando a que vayan al estadio publicano a las 2 de la tarde, completamente gratuito. Y no solo eso, invitar a los puestos de la final, quedarse el juego de Leones contra Mariachi, completamente gratuito. Todas las personas que entren a la final de la primera Liga del Cambio, se van a poder quedar en el estadio para ver el juego de Leones contra Mariachi de Guadalajara. Perfecto. También sabemos que esto, sin duda, es en parte el empoderamiento, la promoción del deporte femenil, sobre todo en este tipo de deportes que muchas veces pensamos que son solo para hombres. Sí, así es. Mira, la verdad que fue muy padre cuando iniciamos la administración, y visitamos a los alcaldes, a los municipios, y les preguntamos qué disciplinas deportivas se estaban manejando, cuántos equipos tenían de esas diversas disciplinas deportivas, y el software femenil, fue una sorpresa muy esperada, una sorpresa muy agradable escuchar que el software femenil se jugaba en el interior del estado, en los campos municipales, y parte de la estrategia del empoderamiento a la mujer, para que se iba de ejemplo, para que se iba de un área de crecimiento, de buscar nuevas oportunidades, aportamos a la Liga del Cambio, que tuvo en estos 83 municipios a sus representantes, a sus elecciones, y creo que ha sido el parque de agua para que muchos municipios sigan creciendo en el software femenil, para que se generen más equipos, y sea el ejemplo para futuras generaciones, para jugar el fútbol femenil, para estar en los campos y hacer los suyos. Oye, también es importante y llama la atención que estos equipos están formados, conformados por mujeres, no solamente jóvenes, sino también que ya son mamás, que tienen una actividad económica, participan todas. Todas, todas, Irina, la verdad es que podemos contar muchísimas historias dentro de la Liga del Cambio, participaron más de dos mil mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, personas mayores, y la verdad es que cada uno cuenta una historia muy padre, porque es una oportunidad de salir de la casa, de salir de las actividades cotidianas, de salir del trabajo y romper esa rutina, para que puedan estar en los campos y luciendo, sonriendo, disfrutando el ganar, disfrutar también el perder, porque yo siempre decía, te aprendes a ganar, te aprendes a perder, disfrutando, porque es una oportunidad que se les está dando para que puedan seguir realizando deportes, realizar su disciplina deportiva, porque todos los gastos estaban pagados, todos tenían pagados, tenían uniformes, material deportivo, el campallero, y esas historias de salir a disfrutarlo, también se tenían como un ejemplo para sus hijas, para sus sobrinas, para sus nietas en algunos casos, para que hagan deporte y salgan a los campos. Pues director, por mi parte, que usted extienda la invitación este próximo 24 de junio. Sí, invitadísimos, nos esperamos en el Estadio Cubulcán Álamo, el 24 de junio, a las 2 de la tarde, para disfrutar de esta gran final, tenemos lo mismo que se juega, que se va, y se siente en un partido de leones, la pantalla, el circuito cerrado, la forra, todos tenemos exactamente igual, a un juego de luna de fútbol profesional, y después lo superamos para quedarse para el partido de leones contra los de Guadalajara, completamente gratis. Pues muchas gracias, director, él fue el director de promoción deportiva del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, Iván Herrera, gracias por habernos acompañado, director. Hasta luego, muchas gracias.